El partido de ida de los cuartos de final en donde Monarca se enfrentará a Cruz Azul no solo será otra oportunidad de avanzar un paso más con miles al segundo campeonato en la historia del Morelia también será especial para Carlos Adrián Morales, quien vivirá la vigésima tercera liguilla en su carrera cifra que reafirma al michoacano como el jugador en activo con más postemporadas en la historia del fútbol mexicano ante la máquina Morales podría disputar también su partido número 470 en la primera división Contento en lo personal, gracias a Dios, y el fútbol me ha dado soy de los jugadores o soy el jugador que tiene más liguillas en el fútbol mexicano y en lo personal muy contento, pero bueno, no me conformo con eso mi idea es seguir trabajando, aportando para mi equipo, que es lo más importante hay que seguir dando frutos, en este caso darle frutos a Monarca de Morelia que es un equipo que también quiero mucho, que quiero responderle como debe de ser dentro de la cancha y ojalá que podamos lograr una final, pero todo vuelvo a reiterar, es paso a paso y enfrente tenemos un rival muy difícil En 30 torneos cortos e interrumpidos son 23 de las liguillas que suma Carlitos Morales pero confiesa que vive cada una de ellas con el mismo sentimiento que la primera Todas, todas para mi la disfruto como si fuese la primera contento y orgulloso en primer lugar de portar estos colores, el de Monarca de Morelia y todas, todas para mi han sido una satisfacción enorme también he jugado 10 finales y me gustaría jugar una más y la disfrutaría por igual Además de ser el hombre de las liguillas, Morales es el único jugador en activo que consiguió el primer y solitario campeonato de Monarcas Morelia en el invierno del 2000 Sí, mucho más especial, hace 13 años que Monarcas Morelia salió campeón y soy de los únicos todavía jugadores que está activo del único título que tiene Monarcas y me tocó disfrutar ese gran momento así es que hoy mi sueño y mi ilusión es volver a repetir ese momento o ese logro y por supuesto que defender estos colores de Monarca Morelia y defender lo que es el equipo de mi estado, de Michoacán para mi todavía es más un orgullo El mediocampista de 34 años, oriundo de la piedad Michoacán es consciente de los estragos que provoca la edad por lo que vislumbra su retiro del fútbol en 3 años más pero hoy se preocupa por vencer a Cruz Azul en su cancha en la ida de los cuartos de final de la liguilla